Hoy hacemos un budín de mandarina en licuadora. Es vegano y muy húmedo. Si alguna vez te quedó apelmazado el budín, acompáñame en este video que te cuento cómo evitar eso. Yo soy Enrico Rapalín y esto es Qué Rico Enrico. Bueno, al fin llegó la época de los cítricos con lo que me gustan. Mi favorita, la naranja de ombligo. Es una cosa que lo amo. Pero obviamente que también las mandarinas tienen un lugar en mi corazón. Así que por eso hoy te traigo este budín de mandarinas que está espectacular. Esta receta es un poco polémica porque hay veces que te sale bien, hay veces que te sale mal. Pero yo te voy a pasar un secreto para que eso no te pase. Como te conté, este budín va a ser en licuadora. Yo tengo este vaso que voy a poner todo acá dentro y lo voy a procesar. Si tienes una licuadora, usala, una mini pimer, lo que tengas para licuar porque tenemos que romper la cáscara de la mandarina. Porque sí, este budín lleva pedacitos de cáscara. Lo que primero vamos a hacer, vamos a empezar a poner los ingredientes líquidos y el azúcar, así la disolvemos muy bien. Antes que nada vamos a cortar las mandarinas, así, en este sentido. Para sacarle cualquier semilla que pueda tener, que en este caso no tiene ninguna. Esto es lo que está buenísimo, estas mandarinas que compré. Te juro que no tienen semillas para nada. Mirá, fíjate, un espectáculo. Y están muy ricas encima. Siempre aprovechen las frutas, las verduras de estación porque son lo mejor que hay. Aparte, en cuestión de precio también. Ahora a full los cítricos. Lo que primero vamos a hacer, vamos a sacar el jugo de estas mandarinas. Yo por las dudas hago esto. Si quedó alguna semillita, no sé. De esta forma nos aseguramos de que no caiga ahí. Y a vos de esta temporada, ¿cuál es tu fruta favorita? Ya te dije, a mí, la naranja de ombligo. Eso es una locura. En esta receta vamos a estar usando jugo de naranja. Y vamos a tener que completar con otro líquido. Yo te voy a pasar la cantidad de líquido que necesitamos en la receta. Porque va a pasar lo siguiente. A lo mejor mi naranja tenía mucho jugo. Y la que usamos a lo mejor no tenía tanto. Entonces vas a tener que completar con mucho más líquido. En total, para esta receta vamos a estar usando una taza de líquido. Esa es la medida. Puedes hacerla completamente de jugo de mandarina. Puedes hacerla completamente de leche no. Porque está bueno aprovechar el jugo de la mandarina para que tenga ese sabor. Lo importante es que vos, acá que tenés, fíjate, casi como un tercio de taza de jugo. Vamos a tener que completar una taza de líquido. Así que acá tengo leche vegetal y voy a añadirla. Así que acá estamos. Tenemos este jugo que debe estar espectacular. Esto es una leche de soja. Así que debe quedar muy rico esa combinación. Bien, corremos esto un segundo. Es gratis, no te perdés ninguna receta. Yo la verdad que vos me suscribo acá a mi canal. En serio que me ayuda muchísimo. Es muy fácil, tenés que apretar el botón rojo de suscribirte. Y si tocas la campanita de al lado, YouTube te va a avisar cada vez que subo un video. Así no te perdés ninguna. Pero como te conté, mucha gente por ahí le pasa que el bubín de mandarina le queda apelmazado. Y pasa eso porque le ponemos mucha cáscara de la mandarina. Entonces lo que yo voy a hacer solamente va a ser usar, a ver cuál está más linda. Esta. Vamos a usar solamente la cáscara de media mandarina. Eso va a ayudar a que tenga mucho sabor. Y vamos a poner también un poquito de la pulpa esta, pero bueno. Por ahí esto no se llega a desintegrar en la licuadora. Fijate, si no te molesta, se la dejas. Porque por ahí en el bubín van a quedar pedacitos. Pero como te digo, vamos a poner solamente media. Eso va a ayudar a tener suficiente esa buena mandarina. Y bueno, que no tengamos el problema de que nos quede feo. Así que acá adentro también vamos a añadir este jugo que hicimos. Se empezó como a cortar la leche de soja con el jugo de la mandarina. Porque es medio ácido. Bueno, tenemos esto y también añadimos azúcar. Puedes usar el azúcar que vos tengas, el que quieras. Podrías también reemplazar por edulcorante. Un chorrito de aceite. Vamos. Y ya estamos listos para licuar muy bien todo esto. Vamos. Muy bien. Completamente integrado esto a la perfección. Es importante que licúe muy bien si esa casca se desarma. Y acá adentro vamos a poner harina integral que tengo. Me voy a ayudar con esto mejor. Una pijita de sal. Y obviamente polvo de hornear que esto va a ayudar a que nuestro budín crezca y quede bien altito. Perfecto. Ahora vamos a integrar. Acá es importante que no mezclemos de más. Siempre esto, veo que por ahí se fallan las recetas, que baten de más y el budín entonces queda pelmazado. No queremos generar gluten. Estamos haciendo un budín. No estamos haciendo un pan. Así que mezclá a penitas un tun 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 tun. Un par de veces hasta que se integre y ya está. Bien, yo ya ahí paro. Como viste, nada, fue un poquito. Y ahora integramos a mano. Y así con esta mezcla súper integrada vamos poniéndola adentro de un molde de budín en este caso. Usa el que vos tengas en tu casa. Si querés hacer muffins también se puede. Te digo que esto tiene desde ya un aroma increíble. Limpiame los bordes para que no se queme lo que quede por ahí arriba. Muy bien, listo. Mejor dicho, casi listo nuestro budín. Lo voy a llevar a un horno a 180 grados por alrededor de unos 35 a 40 minutos. Para fijarte cuando está cocido te vas a dar cuenta porque va a tener la típica pancita. Y le clagas un cuchillo, un palito, un escarbadiente y tiene que salir limpio. Lo llevo al horno y después te muestro qué hacemos. Si, 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 si. Y si, 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 si. Y bueno, ya llegamos al final de esta sencillísima receta Sencillísima porque en serio que es muy fácil Aparte que lo hacemos en licuadora O sea, metemos todo ahí adentro, pum Al horno, alto budín de mandarinas Acordate que si haces esta receta Me encantaría que me envíes una foto por Instagram Lo podés hacer usando el hashtag Que rico en rico Me encanta ir por mensaje privado Cuando me mandan sus budines Que por ahí también le hacen algunas adaptaciones Que siempre, esa es la idea Que a lo mejor si no tenés, no sé, aire integral Usas harina blanca No tenés mandarinas, no usas naranja Bueno, siempre pregunten los reemplazos Porque por ahí hay algunas cuestioncitas para tener en cuenta Pero me encanta siempre que adapten con lo que tienen en casa Y si no lo hiciste, no sé qué estás esperando Suscríbete acá a mi canal Y te quiero recomendar una torta de chocolate Que tiene un ingrediente secreto Y queda buenísima Acá tenés la receta Muchas gracias por acompañarme en este video Y nos vemos en el próximo Chau chau